HUEPUTAS Pensa por aquí bro ANGEL ANGEL ESPERASTE 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 CHUTU Si tu que te esperes mi madre yo le quiero partir Pero cuidado pero cuidado Cuidado pero cuidado 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 Apunta apunta eso me gusta Mira 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 I got this Usalo entonces pendejo AHH NO 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 AHH CHUTU MADRE NOOOOOO HAHAHAHAHAHAHAHA OH SHIT HAHAHAHA I saw that 4K BRUH HAHAHAHA 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 Nah bro that shit was funny as fuck guys HAHAHAHA 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 HAHA HAHA